El Centro de Atención Integral del Niño y la Familia Porque Amamos Guaranda y su maestra realizó la incorporación de las niñas Paula Yamilet Robayo Pullas y Nicole Valentina Guamán Pullas por haber culminado el nivel de estimulación temprana. Mónica Muñoz, coordinadora en nombre de Paulina Fuente de Torres, presidenta de Acción Social Municipal, dio la bienvenida a los padres de familia de las incorporadas. La señora Paulina Fuente, de todos los motivos de agenda, le he impedido estar presente aquí. A última hora se le presentó una entrevista, entonces tuvo que tocladarse, por eso no está aquí. Pero el corazón de esa está aquí. María Luisa Pazmiño, coordinadora general de la Alcaldía de Guaranda, expresó el saludo cordial de parte del alcalde del Cantón. El objetivo de nuestro alcalde ha sido el de propulsar esto, estas metas para nuestros niños, de desarrollar en ellos destrezas, habilidades, a través de esta etapa de su vida. Y qué complaciente que nos hace sentir que vamos a ese gran camino, a esa tierra ignorada que todos esperamos. Padres de familia se encontraron motivados al ver que sus hijos aprendieron lo necesario para pasar al inicial. La etapa de sus vidas están marcadas en el estudio. Para Canal 5 Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón. Javier Lumbi Alarcón.